La convicción de que perdés las elecciones y decís un poco lo que vas a hacer. De hecho, a la RETA le está pasando eso. Sí. No sé qué pensás de la RETA, por ejemplo. No lo conozco, no lo he entrevistado. Ha hecho una buena gestión como alcalde de Buenos Aires o jefe de la ciudad. Creo que va a ganar las primarias. Lo siento por Patricia. Ah, vos pensás que la RETA le va a ganar a vos. Yo creo que la RETA le va a ganar las primarias a Patricia. Porque es un político más astuto para la intriga, la conspiración, los pactos bajo la mesa. Se entiende con estos y con los otros. En eso es más camaleónico que Patricia. Patricia es más transparente. Este otro es más camaleónico. Pero también es más jabonoso, ¿no? Entonces, esa cualidad jabonosa de la RETA a mí no me gusta. A mí me gustan más Milley y la RETA. Y Bullrich. En cualquier caso, creo que se vienen tiempos buenos porque si en octubre los argentinos votan, por ejemplo, a la RETA a Bullrich en primer lugar y a Milley en segundo, ya eso sería un momento histórico, ¿no? O sea, vos consideras que vienen buenos tiempos porque el peronismo va a perder. Sí. Y porque dos formas de... ¿Sería un morila como dicen los peronistas? No, yo creo que los peronistas merecen perder. Han hecho un gobierno catastrófico. No merecen pasar al balotage. Si las dos derechas, la moderada y la estridente, encuentran la manera razonable de cogobernar, de pactar en el Congreso, esto sería bueno para la Argentina. Yo siempre le digo a Patricia Bullrich, no ataques a Milley. No ataques a Milley. No, ella no lo ataca igual. Se van a necesitar mutuamente. Todos se van a necesitar. Claro. ¿Y la grita qué pasa? ¿Qué pasa con la grita que te dice a vos y en todo caso el próximo gobierno tiene que terminar con esa grita o tiene que intentar terminar por lo menos? A ver, la grita está en todas partes. No es un fenómeno argentino. En Estados Unidos hay una grita feroz entre los de Trump y los que están contra Trump. Es decir que, y en un país tan apasionado como este, donde la gente toma partido por la política, por el fútbol, por las mujeres, por los chimentos, por todo, es normal que haya divisiones tan encendidas. A mí no me preocupa eso, pero como dijiste, el que gane, sobre todo si es Milley, tiene que gobernar para todos, comenzando por los más pobres, comenzando por ellos. Pero no regalarles pescado, sino enseñarles a pescar. ¿Verdad? Una tarea titánica. Tenemos que ir al último corte, Jaime, Nico. Ya seguimos. Jaime, veis. Seguida, no te vas a dejar que tenemos más preguntas, ¿no? Sí, claro.